Por otro lado, el decano del Colegio de Abogados de Ancash, Edmundo Natividad, señaló que la Fiscalía debe investigar las denuncias periodísticas en contra de los congresistas Darwin Espinosa y Kelly Portalatino por mal uso de los recursos públicos. El decano del Colegio de Abogados en Ancash criticó el accionar de los congresistas de la República y más aún que en el presente año los congresistas por Ancash han hecho noticias, pero no por su trabajo, sino por supuestos actos de corrupción. No solamente, digamos, trabaja para los congresos, sino que ha habido una serie de ofrecimientos para ocupar cargos públicos. Eso ya es un delito. En realidad aquí lo que se ha estado haciendo es una mala praxis congresal en el sentido que los asesores, los trabajadores, salen a hacer campañas políticas en algunos casos, ahora están obteniendo firmas para la inclusión de un partido político. Eso es totalmente grave. No debería usarse al personal que recibe un sueldo del Estado para estos fines. Eso está permanentemente prohibido. Podríamos decir inclusive que hay colusión en este tipo de delitos, porque eso no está permitido de que un trabajador del Congreso percibiendo dinero del Estado se dedique a realizar labores políticas que están totalmente prohibidas. Eso no es posible. Edmundo Natividad indicó que el Ministerio Público debe abrir investigación referente a la última denuncia presentada contra Kelly Portalatino, congresista de la República, por utilizar recursos públicos para supuestamente favorecer a su partido político. Y debe aperturar investigación preliminar, por lo menos, ¿no? Yo creo que están todos los elementos para poder iniciar una investigación preliminar. La persona que ha estado realizando este tipo de... obteniendo firmas, estaba haciendo promesas para poder dar trabajo. Y eso prácticamente es grave, porque si yo voy a firmar es porque me va a dar un trabajo. Lamentablemente es una mala praxis que se ve ahora reflejado en un Congreso que está, pues, rápidamente con una aceptación del 6%. Nunca antes ha estado tan bajo la percepción del Congreso como ahora en estos días. 6% que considera que están bien, hay un 94% que considera que están mal en el Congreso. Lamentable que los congresistas sancallinos se vean envueltos en estos casos y no en el trabajo en favor de la región. Eso es muy lamentable. Y lo lamentable es también que todos los congresistas por ángel siempre han usado el aparato del Congreso para fines políticos. O sea, no solamente los anteriores, sino los anteriores también, lamentablemente, han usado todo el aparato congresal para fines netamente políticos. Eso es totalmente negativo. Vamos con otro tipo de informaciones porque el gobernador...